Hola, hoy vengo a enseñaros algo que me habéis pedido mucho, son los volantes reversibles o volantes de capote. Eso quiere decir que tiene el tejido visible tanto por el revés como por el derecho, son cosidos al filo y vuelto, que así también lo llamáis muchos de vosotros. Esos volantes la mayoría de la gente lo suele utilizar para sisas, para adornos en el cuerpo del traje, para escotes, porque son donde más fácilmente se mueven y se ve al revés de la tela. Otras personas también lo utilizan en la falda, en la manga, todo es correcto, cada uno lo puede utilizar donde quiera. Os voy a explicar como lo hago yo, ¿vale? Vamos a ello. Voy a empezar cortando los volantes, voy a utilizar dos de cada tejido para conservar el filo y volverlo. Utilizo dos tejidos de color distinto para que se vea la diferencia de lo que hemos hecho. Yo utilizo restos de tela, por eso... voy a utilizar dos tejidos de color distinto para que se vea la diferencia de color distinto. Hoy ya de la tela y lo del tejido del volante. Una vez cortados los volantes, lo que tenemos que hacer es unirlos entre sí, ¿vale? Sin remalladora, porque no se va a ver, lo vamos a cubrir con el otro volante. Así que... os explico. Para diferenciarlo, lo he puesto por colores y mirad, este no me vale. Y lo que tenemos que hacer es unirlo por aquí y unirlo por aquí, ¿vale? Como esto es un ejemplo, lo que voy a hacer, mirad, esto seguramente os sirve de gran ayuda. Cuando os sobra un poquito de volante y queréis cortar, no podéis hacer así, porque no se corta correctamente. Quedarían picos, como muchas veces decís vosotros. Entonces, para saber que está completamente... que está cortado completamente bien, tenemos que encarar el círculo interior del volante. No podemos hacer así, corto así mismo, ¿no? Porque nos quedaría un gran pico. Esta distancia es mayor que si lo colocamos bien al filo del radio, ¿vale? Soy muy pesada por el hilo, pero es la única forma que cortemos bien todo. Que cortar bien sabéis que es un trabajo muy fácil de confeccionar después. ¿Vale? Como lo que quiero es igualarlos, pues este trozo lo pongo aquí encima y ya me aseguro que están bien cortados, bien el mismo tamaño. Vale, pues tengo un volante y tres cuartos. Los uno al filo y sigo. Voy a utilizar hilo rosa porque va a ser el volante que deje abajo. Como no se va a ver, no pasa nada, pero si utilizáis cada hilo de cada tejido, es mucho mejor porque si se llega a abrir o tirar un poquito, se ve su hilo de su color. Cosos anchos de patilla. Una vez que lo tengo, lo que hago es encarar derecho con derecho, ¿vale? Y si queréis poner alfileres para ayudaros, pues mucho mejor. Hago coincidir todas las costuras de los volantes. Yo solo tengo una y lo que vamos a hacer es pasar un pespunte justo por el filo. Colocamos alfileres de esta forma porque así podemos coser por encima. Si la colocamos así, hay que estar perdiendo tiempo en quitarla. Y así te permite poner menos alfileres y luego hacer una mejor confección. Voy a hacer las terminaciones para que veáis como la hago yo, ¿vale? Y vamos a coser por aquí, al ancho de patilla y todo el recorrido para unir los dos volantes. Bueno, no sé si se aprecia, pero es muy fácil colocarlos. Vale, ahora voy a pasar el pespunte por aquí y por todo el filo. Vale, antes de terminar os voy a enseñar una cosa. Si tenéis el imán es mucho más fácil. Se coloca aquí y coséis siempre por el mismo sitio. Os voy a hacer el ejemplo. Coloco el imán, ¿lo ves? Es una guía de costura. Entonces coloco el imán al ancho de tejido que quiero coser, al filo y nunca me monto. Entonces... Aquí cambio. Como me he salido un poquito, solamente tengo que calcular el ancho de tejido. Y ya sé que es aquí. Me he salido bastante entre lo que me he salido y lo que hay que dejar de costura. Es mi guía. Ya sé que estoy cosiendo a la misma distancia. Muy bueno. Muy útil. Más que bueno. Útil. Una vez unido, lo que tenemos que hacer es quitar los alfileres y volver. Antes que planchar, ¿vale? El planchar es el paso último, prácticamente. Que para mí es igual de importante que el hilo. La plancha y el hilo son, para mí, los secretos más grandes de una buena confección. Cada uno tiene los suyos, claro. Entonces, lo que hago es volver. Para volver bien un pico. Si lo queréis en pico, como este, si lo queréis redondo, pues no tiene ningún misterio. Pero si lo queréis en pico, cortamos esquinas. Y volvemos. Vale, ya tendríamos el volante de capote. Así se vuelve una esquina en condiciones. Volvemos el volante completo. Ahora lo que hacéis mucho es planchar. Pues no planchamos. Lo que vamos a hacer es pasar. Esta es la parte que quiero que se vea. Y esta es la parte que quiero de revés. Y lo que vamos a hacer es pasar la costura para el lado del revés, que voy a utilizar del revés, para asentarlo. Y pasamos un pespunte justo por aquí. Haciendo coincidir así las telas. Esto va a ser que se asiente la costura y que pese y que se vuelva. Y que se vea completamente limpio, ¿vale? Voy a pasar el pespunte justo por el filito. Aquí me puedo permitir poner una puntada más ancha. Tenemos que asegurarnos que la tela siempre esté en el lugar correcto. El problema lo tengo en la esquina solamente, en el lateral. Pero luego es mucho más sencillo. Vale, si veo que me va a quedar mal el pico, no lo hago, lo dejo. Antes que quede mal algo, mejor omitirlo. Empezar el pescado por aquí. Lo que me va a quedar mal el pequeño. ¡Ja, ya lo que me va a quedar mal el pequeño. ¡Gracias por ver! Pues ya lo tenemos listo para planchar, ahora lo voy a volver para que veáis que fácil se va a planchar Al pasarle la costura, los picos los he dejado sin rematar al final porque si no iba a quedar pliegues y arrugas Para sacar los picos, lo mismo ¿Vale? Y este está fuera Solamente con el pespunte ya está sentado el volante Es un poco complicado la verdad, por el giro, porque estamos haciendo una costura circular Pero el resultado es mucho mejor, mira como queda sin plancha Como vamos a planchar esto, esto se supone que es el derecho, lo planchamos y no se ve ninguna costura La costura está aquí detrás Esto hace que pese para atrás y no se vea, incluso monte ligeramente unos milímetros Así tendríamos un volante perfecto Voy a plancharlo para que veáis el resultado final y lo pongo en el maniquí Este es el resultado del volante, de capote Esto por un lado de un color y por el otro, en mi caso, pero lo podéis hacer del mismo tejido De manera que se vea siempre del derecho Por si lo colocáis así Si se ve del revés Bueno, vamos a simular la colocación Si le pegáis el pellizquito para que haga el cizar Llega un momento en que se ve el revés Y este es el caso perfecto para poderlo utilizar También otro de los casos que se suele utilizar mucho es la sisa ¿Veis? Que se ve el revés Si la lleváis hasta abajo se ve el revés Y lo utilizáis así ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido de ayuda Que os sea fácil de hacer Y que os quede claro Si tenéis dudas, me escribís ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!